hola queridos amigos bienvenidos a mi canal los saluda su amiga eugenia la divina garza el día de hoy les voy a enseñar cómo preparar sopa de garbanzos el garbanzo le tenemos por algún motivo los garbanzos frescos obviamente no la lata el garbanzo fresco le tenemos quien sabe por qué un poquito de prejuicio pero resulta que tiene un toque sin estaba yo leyendo ahí en una publicación que te pone contento te da felicidad tiene de estos componentes naturales que nos dan mucha felicidad entonces bueno pues hay que aprenderlo a cocinar les voy a mostrar los ingredientes porque para una cena ahorita que está haciendo ya la temporada de lluvia aquí en la ciudad de méxico nos queda perfecto ya les muestra tenemos aquí las dos tazas de garbanzo una calabaza ahorita que es temporada si no tiene sebo o sea tiene una cebolla vamos a ponerle una cebolla o bien cuatro pedacitos de cebollita de rabo para usar también el tallecito una papa un sobre de sazón goya un tomate rojo un ramito de cilantro tres ajos vamos a utilizar este condimento que se llama triguisar que es buenísimo lo venden ahí en el mercado de medellín donde se encuentran todas las costas de sudamérica el nor de pollo pimienta ajo en polvo sal gruesa aceite el necesario y un fondo aquí de pollo o de res o de cerdo de lo que tenga como primer paso vamos a poner a cocer con agua y sal gruesa los garbanzos los garbanzos los tiene usted que dejar remojar toda la noche si no con ocho horas pero esa es la única la única monserga del garbanzo fresco que se tiene que dejar remojar toda la noche porque es un grano muy duro es muy fuerte entonces bueno se ponen a cocer este con un poquito de sal y vamos a empezar a picar nuestras verduras pues ya sé que usted si sabe oiga como picar el tomate y la papa y todo pero esta calabaza oiga mire es como la de halloween me entiende hoy te es temporada de calabaza entonces pues vamos a vamos a aprovecharla y vamos a hacerla y vamos a quitar todas las semillas primero y luego la cáscara estas cosas que se ponen medio borrosas nos vamos rebanando con algo de cautela oiga porque si no se va a traer usted toda la carnita de la vida mire toda la carnita de la calabaza por eso yo siempre tengo aquí un un botecito chiquito en la cocina para nada más chun 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 se le quitan las semillas y listo se enjuagran las manos esto de la cocinada oiga pues ya ve que ya vio usted que uno se embarra cada rato oiga bueno vamos a empezar le vamos a quitar el ombligo oiga este ombligo que está aquí este cuchillo es más filoso pero el otro día me di un rebanón en el dedo como ya voy a cumplir años siempre yo tengo con mucha cautela y siempre me pasan fregaderas cuando va a cumplir años una vez por poco me secuestran en el estado de jueves bueno para no batallar tanto con semejante arma toste vamos a hacer pedacitos oiga porque esa cáscara es la cosa más dura que le venga a usted mente oiga entonces pretenderlo partir así de una pues claro que no le voy a hacer aquí un ejemplo con un pedacito chiquito como de todas formas lo vamos a cortar en chiquito pues entonces le hace usted oiga como como a la jícama con un cuchillo filoso y supremo cuidado si no se va a usted a rebanar el dedo y no es el cometido le quita aquí el prietito ese y ya está eso es todo lo que hay que hacer los cortamos como en unos pedacitos así así y así como papita ok seguimos con el resto de la calabaza queridos amigos pues que cree no se lo van a imaginar se me olvidó un ingrediente al mero inicio eh al mero inicio debí de haberles dicho el ingrediente pero que no altera el resultado final tenemos que tener un chorizo español o el que quiera eso lo va a usted a rebanar en rebanaditas miren aquí lo tengo lo corta en rebanaditas y ahora bien ya cuando estén los garbanzos este tiernitos no completamente tiernitos como sabe usted que está tiernito muy sencillo oiga le prueba bueno arribados en este punto usted mira aquí ya tenemos las calabazas que le dije que tenemos que así cortadas así como papita entonces le vamos a añadir con cuidado que no le salte la calabaza y la papita una papita mediana oiga este le menea ahí tantito vamos a vertirle un poquito miren del este este es un fondo de res de unas costillas que hice por eso le digo que guarde siempre para estas para estas cosas y aquí le vamos a a poner tantito caldo de pollo y ese res y pollo es que este me gusta como quedan las verduras con este sazoning me gusta que le que le digo me gusta y vamos a empezar a hacer acá un sofrito muy bonito con estos ingredientes acá le pusimos las papas la calabaza y un poquito de fondo y le volvemos a tapar oiga para que no dice que apenas tiene yo nada más las dejé una hora y está maravilloso la sartén ya se está calentando le ponemos aceite para hacer nuestro sofrito que esta aceitera me la regaló mi amigo mi amigo bueno también es mi amigo mi alumno Víctor Najera es mi amigo pero también es mi alumno bueno vamos a vertirle la cebolla la cebolla blanca vamos el ramillo el ramillete de cilantro lo vamos a a partir vamos a esperar a que se dore tantito la cebolla le añadimos el chorizo en rebanadas oiga y yo como le puse la cebollita de rabo pues también los rabos y el ajito acuérdense que el ajito los tres dientes de ajo bien bien finamente picados ya sabe usted que siempre se tiene que lavar bueno que de por si ahorita nos estamos lavando a los menos cuatrocientas veces verdad pero esto de la cocina tiene uno que este agarra mucho las cosas con las manos entonces siempre tiene usted que tener ahí la cosa lavada vamos a ponerle triguisar triguisar es un condimento delicioso se lo recomiendo ampliamente déjeme le abro aquí la puntita ok le ponemos el triguisar mire que bonito tono y el el sazón el olor es verdaderamente una delicia el ajito en polvo oiga no es sal de ajo es ajo en polvo porque si no nos distorsiona aquí el sabor le vamos a avertir acá acá en la olla donde se están cociendo las los garbanzos la papita y la calabaza para que no queden como tan desabridos aquí le meneamos le meneamos le meneamos como agarra este tono el triguisar tan amarillento le vamos a poner el sazón goya ok el sazón goya se lo ponemos y le añadimos el tomate vamos a seguirle meneando ya regresamos ya regresamos oiga mire el sazón el sazón goya y dice ahí culantro eso es distinto al cilantro no son iguales ahí está culantro y achiote entonces el achiote es el que nos va a dar el colorcito bonito ve usted porque si no si nos va a quedar aquí como medio medio amarillento le ponemos este condimento tan bueno tan maravilloso le meneamos y le ponemos el ahora si el cilantro picadito ahí usted le tartea ahora eh con un poquito de pimienta recién molida no mucha para que se termine de cocer esto volvemos a hacer la misma operación oiga le pone a usted el fondo de la comidita para que se cueza todo bien a la mechita más baja oiga eh a la mechita más baja y y agarra esto bien nomás oiga bien nomás no entierne atrévase a decirme que esto no se le antoja es que esto es una maravilla oiga la cuestión de la alimentación y de la cocinada no tiene por qué ser aburrido oiga puede uno hacer muchas mezclas muchas setas y todo el tema de la sal y de la sazonada es un tema muy especial muy particular muy de cada quien hay que probarlo oiga así me voy a poner un poquito más de nor ah ya sé es que acá no le había puesto nor nada más allá usted no sabe usted no sabe prepárenlo para que vea para que vea usted de lo que le estoy hablando ese condimento triguisar vaya y adquiéralo a mí me gusta ir a ese mercado de la colonia roma al de medellín porque es que uno encuentra unas cosas hoy compro la yuca y todas estas cosas de Sudamérica el ají por ejemplo un montón de cosas que uno nada más se encuentra ahí este bueno vamos a esperar a que esto se termine de cocer a que se cueza y a que también se cueza el el contenido de esta otra vasija es decir la calabaza la papita y que se terminen de cocer este los garbanzos no que delicia esto ya quedó bueno ya sabe la cuestión es muy sencilla cuando ya se le ha cocido el tomatito quiere decir que esto ya está y le apaga si usted quiere ponerle un chile serrano adelante pero yo como me ha delicado el estómago ya no puedo comer tanto picante entonces es cuestión de gusto el sazón el sazonador la sal y el picor es cuestión muy personal de cada uno de ustedes ya sabe esperamos que esto ya prácticamente pues será cuestión de un minutito para que quede listo y lo vamos a apagar a esperar a que se termine de cocer esta otra olla ya volvemos y bueno amigos pues ya mejor la puse en la mecha más fuerte porque es que esto no terminaba de cocerse nunca le saqué por un momentito esto la calabaza y la papa porque estaba todavía medio duro el este el garbanzo entonces le vamos a incorporar de nuevo se lo saqué con una cuchara de estas que tiene hoyito y le vamos este el añadido de la le vamos a añadir el sofrito este que teníamos en el satén que ahorita preparamos todo 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 y lo vamos a dejar ahí otros cinco minutines que hiervan para que se mezclen todos los sabores cinco diez minutitos miren nada más que tono no le parece a usted delicioso ahorita lo voy a acercar a la cámara no esto va a quedar mi sabor excuso decirles que está exquisito miren nada más ahí está el sabor está súper 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 tele miren ahí está bueno lo vamos a dejar a que hierva ahí otros cinco minutitos para que se terminen de mezclar todos los sabores y ya volvemos con el resultado final pero está bueno de auténtico al harino ya volvemos y bueno queridos amigos aquí ya tenemos el resultado de la sopa de garbanzos con calabaza la vamos a probar la vamos a probar la vamos a probar está calientita pero es que ahorita ya está lloviendo entonces mmm no inventes no no puede ser esto está deliciosa la mezcla de los sabores la calabaza le da un toque de verdad único nosotros aquí en México como que no la utilizamos tanto y cuando es temporada más bien como que comes calabaza en tacha es súper dulce y aparte de todo vas y la compras o sea no la cocinas tú no se pueden imaginar el toque el acento que le da esta sopa de garbanzos deliciosa súper nutritiva súper light si no quieren no le pongan el chorizo pero le da es que ese ese acento me entiendes ese acento estas mezclas están increíbles este pratillo sudamericano se hace también en Puerto Rico se hace obviamente en Colombia hay muchos lugares de Sudamérica yo ahorita me voy a sentar tranquilamente a comerme mi sopa para dormirme de verdad no se los puedo describir está único único la mezcla de sabores no se van a arrepentir que les digo estoy muy contenta de verdad de haber tenido esta oportunidad de viajar tanto de conocer tanto de haber estudiado tanto sobre las sobre las diferentes culturas siempre siempre me me llama mucho la atención una frase que dice que si quieres conocer a un país vaya a su mercado porque ahí encuentra la esencia de los países y es totalmente cierto es totalmente cierto les voy a dejar por ahí también agregadita una foto de cuando estoy en Colombia que he ido ya varias veces y ahora tengo que volver a ir cuando nos abran la frontera que les digo tenemos la frontera cerrada pero apenas habrá la frontera queridos me voy a Colombia a pasar allá una temporadita y a seguir aprendiendo a seguir degustando estos platillos maravillosos aprender a hacer muchos más para compartírselos y bueno que más les puedo decir si les gustó la receta ya lo saben suscríbanse denle like déjenme sus comentarios y compartan la receta para poder llegar hasta más personas les mando un abrazo inmenso con todo mi corazón y bueno ya saben que nos vemos en el próximo segmento de cocina con la divina chao chao Gracias por ver el video.